LINDANGO San Juan era carpintero y vendía las virutas y se gastaba el dinero en borracheras y frutas. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las cerezas se dejan colgando. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las que no se cogen se dejan colgando. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las cerezas se dejan colgando. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las que no se cogen se dejan colgando. San Juan era carpintero y vendía las virutas y se gastaba el dinero en borracheras y frutas. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las cerezas se dejan colgando. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las que no se cogen se dejan colgando. ¡Ay, lindango, lindango, lindango! Las cerezas se dejan colgando. Sanjo era carpintero y vendía las virutas y se gastaba el dinero en borracheras y frutas ay lindanco, lindanco, lindanco las cerezas se dejan colgando ay lindanco, lindanco, lindanco las que no se cogen se dejan colgando las que no se cogen se dejan colgando